Ejercicio número 9 de la séptima unidad de matemática de secciones de conocimiento del curso pre-universitario Tensum. La pregunta es del tema 1 de Algebran, que son los acumulativos de los exámenes. Me dan estas dos ecuaciones con A, B y C, A, B, C vale 2, A, B, más B, menos C, es 0, y me piden el valor de esta expresión. Siempre que ustedes vean exponentes, tengan la vista, tengan la sospecha de que ese exponente podría ser un número notable, como 1 o 0, porque cualquier base le va a dar a 1 en la misma base, y cualquier base le va a dar a 0, porque va a ser nula, por supuesto, le va a dar a 0, va a dar 1. Entonces me preocupo primero por saber el valor de este exponente. ¿Cuánto valdrá esto que está en el exponente? Si A más B menos C es 0, vamos a desarrollar con el signo acá. ¿Y qué me va a quedar? Menos C, menos por menos, más B, menos por menos, más A. A más B menos C, A más B menos C, es decir, que el exponente vale 0. Y si el exponente vale 0, la base, que es esta, no nos va a importar. Valga lo que valga, venimos lo X, me va a dar X a la 0, 1. Entonces va a ser 2 por 1, es decir, 2. Y 2 corresponde, en la pregunta 9, a la opción C. Y 2 corresponde, en la pregunta 9, a la opción C, a la opción C, a la opción C.